Tenemos que trabajar todos para que los pocos recursos naturales que tenemos se puedan, diríamos, capitalizar. ¿Tenemos poca agua? Bueno, tenemos que buscar la forma de que se distribuya bien, de que no se desperdicie, y eso también es de todos, es los organismos que están trabajando por el agua y también es la población, porque sí a veces da la impresión de que es unilateral, o la población cuida, o la empresa cuida, y yo creo que aquí también los dos, o sea, población y empresa. A lo mejor yo vivo en una zona donde nunca me falta, pero el hecho de que nunca me falte a mí no significa que estemos muy bien. Entonces, la llamada siempre es al cuidado del agua, en pocas palabras, al cuidado del medio ambiente. Y el tema muy concreto, el cuidado del agua, pero todos. Pues ya no se puede decir antes, mejor esperamos, en principio esperamos que un movimiento, un cambio, pues traiga beneficio, pero no podemos afirmar nada, porque ya más bien la experiencia es la que va a decir eso. Y muchas cosas hay que dejárselas al tiempo. El tiempo es un buen consejero y un buen educador también, nos va diciendo lo que funciona y lo que no funciona. No se puede condenar de antemano. No, yo creo que, yo creo que en una sociedad, les decía hace ratito, cosas que van y vienen y que seguimos avanzando. Lo que se trata es de que en este momento concreto hagamos lo que tenemos que hacer.